Una bella y una bestia se besaron una vez para siempre. Un musical emocionante para toda la familia. Sensacional estreno, lunes 8 de diciembre a las 6 de la tarde, Teatro Hotel Hilton Garden Inn, Miguelillo 365. Entradas anticipadas en tarjeta su crédito. Auspicia, Emilio Luque. Gracias por ver el video.